Juan Carlos nuevamente te saludo y efectivamente existe en Puebla un grupo de Telegram que es privado y donde los hombres para poder ingresar tienen que presentar tres fotografías íntimas de mujeres poblanas así como lo escuchas, aquí te presento todos los detalles En Puebla existe un grupo exclusivo de Telegram en el que se están distribuyendo fotografías íntimas de más de 150 poblanas sin su consentimiento La psicóloga Andy Martin denunció a través de redes sociales que el usuario Roku Bungi creó un grupo en la aplicación de Telegram llamado PYT3 Puebla Grupo de Filtro que es el primer paso para acceder al grupo VIP en el que se comparten todas las imágenes íntimas Los requisitos para entrar a este grupo Enviar tres packs de mujeres poblanas donde se les vea pecho o entrepierna Mostrar las caras de las poblanas estando desnudas Necesitan también compartir la red social de cada mujer que mandan No se aceptan gordas Y los packs que ellos denominan comunes no cuentan Y a este famoso grupo principal solo entran aquellos hombres que cumplan con las reglas que les acabo de mencionar antes Pero existen pruebas por escrito de que en este grupo tienen el pack de más de 150 poblanas A decir de colectivos feministas, no solo es este grupo, sino varios en diferentes redes sociales Que están hasta comercializando este tipo de fotografías de mujeres sin su consentimiento Este es un claro ejemplo de la violencia digital que se vive Y como tú lo mencionas, tan solo es la prueba que ahorita se tiene de esos grupos Pero seguramente existen más Y que quedan en impunidad Y que las fotos de las jóvenes, de las poblanas, de las mujeres Su contenido íntimo Pues está también ejerciéndose a través de esta violencia digital Es un caso sumamente indignante La violación a la intimidad sexual Y tiene de tres a seis años de prisión Es un llamado a las autoridades para que puedan poner cartas en el asunto No es el único caso Según cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla En el año 2019 Presentaron 106 denuncias por el delito de violación a la intimidad Mientras que en 2020 hubo 190 Lo que implicó un crecimiento del 79% en tan solo un año El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Se pronunció al respecto y pidió a las afectadas que se acerquen al ayuntamiento Para brindarles todo el respaldo Ese tipo de comportamientos son inaceptables No pueden quedar impunes Pido de favor a las afectadas Que se acerquen con nosotros Que se acerquen al gobierno municipal Para poderles brindar toda la asesoría Todo el apoyo y todo el respaldo Para que esto no quede impune Y este tipo de acciones Lleguen las sanciones hasta sus últimas consecuencias Mientras que el gobierno del estado Informó que ha instruido al consejero jurídico Para que con base en esta información Se presente la denuncia correspondiente Ante la Fiscalía General del Estado Para que todos los instrumentos y mecanismos legales Se pongan en marcha Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado A través de la Policía Cibernética Para que realice las investigaciones correspondientes Para dar con los responsables Y nosotras, nosotros y nosotres como sociedad Lo que podemos hacer es hablar y hablar Y compartir y compartir Y exigir justicia para todas estas mujeres Ya basta, ya basta de que no solo en Puebla Que en toda la República Mexicana Siempre existe este tipo de violencia Y que nunca pase nada Hermanas poblanas no están solas Juan Carlos, ya las autoridades Están tomando cartas en el asunto Para dar con estos responsables Pero si tú fuiste víctima de ellos Por favor, hay que denunciar Para que estos infelices Se vayan a la cárcel Esa es toda la información Yo regreso contigo al estudio Muy buena tarde